La icónica Casa Natal del Padre de la Patria acogió esta mañana a estudiantes, pedagogos y directivos gubernamentales, políticos y del sector cultural granmense. Allí conocieron detalles relacionados con la presencia de Fidel en esta tierra suroriental cubana que le abrigara durante la última etapa de nuestra gesta libertaria. Carlos Rodríguez Lora, vicepresidente de la Sociedad Cultural José Martí y especialista del Centro Provincial de Patrimonio, dictó en este sitio la conferencia Fidel Entre Nosotros. En ella el intelectual disertó sobre momentos cumbres en que el comandante acompañara a los granmenses, como aquel instante memorable en que la caravana de la victoria detuviera su paso en la ciudad monumento. Durante el impacto del ciclo en flora, la inauguración de importantes programas sociales surgidos al calor de la batalla de ideas y su última locución realizada en un acto público. En tono coloquial, el estudioso narró anécdotas relacionadas con el humanismo y el talento innato del líder que guiara por seis décadas el proceso social defendido en la mayor isla antillana. Dicen que en la plaza en estos días se les ha visto cabalgar a Camino y a Martí y delante de la caravana, lentamente sin jinete, un caballo para ti. El tributo a Fidel desde la cultura tuvo matices varios. En la Galería Ventanas se presentaron el documental Los 90 de un cumple sueños y el tabloy de la campana. Luego, el público pudo disfrutar la inauguración de una expo donde se muestran una veintena de fotografías que guardan para la posteridad la impronta de quien es considerado uno de los hombres más relevantes del siglo XX americano. En Gran Maya, Jacqueline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.